El Ayudante Un tiempo fui campesino Y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza y vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa Hoy soy poderoso Hoy yo anduve trabajando Allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También Agua Prieta Esa carcel de Durango Hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme y tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos bien arremangados Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente que suene el cachorro Para estar alegre Cantando ya me despido De un rancho querido Que me vio nacer Y ese rancho de La Palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver ¡Gracias! ¡Gracias!